María Blasa en Marroldán Reina nació en San Luis Potosí, México, siendo hija de Don José María Roldán y Doña Virginia Reina. Tuvo tres hermanos, ella fue la segunda. Sus padres eran dueños de un hotel ubicado frente al Teatro de la Paz, donde frecuentemente se presentaban obras de teatro de compañías de zarzuelas. Su primer trabajo como actriz fue en la película María, cinta muda filmada en Colombia en 1922. Después residió en Hollywood, California, donde trabajó en algunas películas sonoras en idioma español. Es reconocida como una de las mayores y más destacadas actrices secundarias de México, pese a que nunca encabezó un reparto, brillaba como secundaria gracias a su gran versatilidad y al particular sello que le imprimía a sus personajes. Murió el 29 de agosto de 1978, víctima de un ataque al corazón.